Música No me coges tu boca. 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 Diga, va notiando a mí. También no me coges tu boca. Coño, yo cojo pique. Yo cojo pique. Yo mi fortillo hombre también tú coges. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No soy cola! ¡No soy cola! ¡No soy cola! ¡No soy cola! ¡Eh! ¡Cacueño, gueta! ¡Dime! Haz lo que tú quieras. Haz lo que tú quieras. ¿Tú me quieres dar a golpe? ¿Me vas a dar a golpe? No me escupa. No me escupa. Haz lo que tú quieras. Oye, busca a mi hermano. ¡Buca a mi hermano! ¡Buca a mi hermano! ¡Buca a mi hermano! ¡Buca a quien tú quieras! ¡Buca a quien tú quieras! ¡Aqueroso! ¡Buca a quien tú quieras! ¡Baboso! ¡Se te va a acabar de hablar de mí! ¡Baca! ¡Yo soy un relajo, eh! ¡Míralo ahí! ¡Ese! 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 ¡Dime! Haz algo ahora. Haz algo. ¿Con quién es que tú disfrutes? ¡Amigo! ¡Con esa vaina! ¡Con eso! ¡Con eso! ¿Se puede acostar una aguja y arroparse con un hilo? ¿Se le han dado una malta y cosa que en el Dario y le cojan a nadie? ¿Qué es lo que tú quieres? ¡Buca a quien está hablando de mí! ¡Ahora quiere explicar, eh! ¡Eso se ve feo! ¡Vente! ¡Habla de otra gente! ¿Qué es lo que está diciendo este? ¡Te han sacado dos muelas de una pecosata! ¡No, pero espérese! ¡Espérese! ¡Porque yo no estoy hablando como la gente! ¡Ah! ¿Porque buscarte a tu hermano? ¡Tranquila! ¡Yo voy a buscar a mi hermano! ¡Yo tengo hermano! ¡Haz lo que tú quieras! ¡Haz lo que tú quieras! ¡Haz lo que tú quieras! ¡Vamos pa' mi hermano! ¡No te dejes condenar nada! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Defiéndeme! ¡Ese es mi hermano! ¡Háblen ahora! ¡Háblen ahora! ¡Que llegó mi hermano! ¡Ese es lo que parece un mulo de polvo en una pala cuando está saltando así! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Traen más problemas! ¡Traen más problemas! ¡Ya! ¡Para cambiar el hermano! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Los problemas! ¡Los problemas! O sea, para evitar problemas hay que demostrarle a Duani que uno habla bajito también. Entonces, todos los problemas traen más problemas y se convierten en problemas. ¿Ustedes me están entendiendo los problemas? ¡O tú no ha salido el problema! ¡Los problemas! 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 Gracias por ver el video.